dos y tres bienvenidos desde la playa el cuco nuevamente agradecido con dios por darme la oportunidad de estar aquí en este bonito lugar con equipo club deportivo calvario agradecerle también a todos los suscriptores por darles el apoyo y apoyar a mi canal suscribirse ver los vídeos ver lo que hacemos nosotros todos y me traje a esta belleza a esta belleza porque hasta se preparó el pelo anda estrenando hasta 10 tipos entonces él dijo que por primera vez ha venido al mar no conocía entonces este galán ahorita le va a decir sus palabras allí como él se siente aquí en la maravilla porque los alboreños los ha traído aquí y aquí estamos presentando un hotel de conchas para levantar cabeza pues y como te hago una pregunta porque vos tomado son un loro para hablar y porque sin tomar anda como que estás en otra onda porque que para que el alcohol te da trastorna la mente no pero pero es que no hay vídeo me gustó que ser que vos tomado habla y habla y entonces y como donde no ha tomado como que estás y yo en otra que es lo que te pasa aquí no dije y en la canción él el estudiado en este cuadro como que a ver qué diablos hace hablar hasta los muros mira a ver cómo te vení en la playa mira por primera vez que viene y más me muere tanto de ver al poli y conocer aquí 50 50 años de estar en la cantina en la cantina está tremendo y lo que te quiero decir yo cómo te sentí al tomarte yo en cuenta a traerte aquí a esta playa cómo te sentí contento o no y vamos a ir a otro lugar no es que solo te digo y vos cambiás yo te llevo a otra parte pero una vez que lo llevamos tomado aquí les voy a presentar a un amigo que es muy conocido también lo han visto en los vídeos allí va a ver un tío de él que vive en los ángeles que les manda salud no sé cómo se llama tu tío tío de género no, no, es un tío señor que no sé cómo se llama tu señor ¿me llaman? Lencho los Lenchos es el llevador del mediado mira esto en YouTube saludos a los tíos Lenchos si nos vea en YouTube y para todos los inscriptores pues lo están viendo en este vídeo nosotros pues aquí estamos gracias al puqueo salvadoreño que nos ha hecho la invitación al club deportivo Calvario y toda su afición andamos acá participando de la playa del Cusco y también andamos a este pelón que dice que no conocía no, no conocía tiene 50 años que le poniéramos a conocer la playa del Cusco o el mar por lo menos dice que se iba a morir sin conocer al mar y también se va a ir y tener la carece de una mujer tú no sabes una carece de una mujer ¿sí? que entonces le van a cumplir no, y lo bonito que él dice si alguien desea hablar conmigo me pueden llamar al teléfono así y alguien desea hablar conmigo o sea hay que solicitarlo a él hay que solicitarlo a él que se dé cuenta lo que se disfruta aquí en la playa y que se siente ah y la bola a conmigo es que necesitamos un tipo de felicidad muchas gracias Manuel y agradecerte a ustedes también y saludos a ustedes también y saludos a ustedes también agradecerles que siempre habido el apoyo de sus hijos ayer y también alegrarme porque ustedes fueron a visitar su familia a los ángeles ya vinieron ayer vinimos como en la vida estuvieron en los ángeles ayer y ahora estamos en la playa del Cusco nosotros llegamos allí ya bien noche y agarramos a la mañana con la estapa del Cusco todavía hay vacaciones andamos aquí que en otras cosas veo lo bueno gracias a dios a ti y aquí también la comida del Cusco de una barra fiel de mi equipo gracias Manuel gracias gracias bueno y le voy a presentar a otro integrante que es el otro representante del Club Deportivo Calvario y es un jugador del Club Deportivo Puebla también del equipo federado aquí estamos aquí estamos cariño aquí estamos cállese todos los años tenemos ya como 3 años encuentro allí las cariñas y es bueno bueno los decimos contento porque tenemos un equipo estable a los jugadores esperamos que estemos bien para darle fuerza y manteniendo esto de todos los fines de año venir a cada nuevo año que viene a traerlos a la playa bueno aquí estamos con éste con este cabul este no me lo que no me lo que vamos a ir a pasear el año de ahí y aquí que llegue a la palabra me hace un tiburón ahí adentro no te vamos a llevar camina un verbo bastante y después de van a otra playa y a veces nos comió un tiburón no, ya las tiburones no trabajan porque se ponen polo ya están duros los huevos ya de mamá el zumo aguero lo van a sentir ahí el zumo aguero lo van a sentir ahí es lo que vamos a ver no, 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 no no, 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 no que más nos puedes pedir a la vida no pues, ahí lo teníamos bien atendido aquí nadie puede quejarte este padeo pero no sabe mira, un pastel de coche ¿qué más puede un pastel de coche que un trago con caña rica? ah a la vida lo tiene bien abastanado como te dije viene que fue a pegar el trompón y le decía vení para acá y se abre con trompón la puerta era dice que fue a grito me acabó la mano ya lo tiene bien abastanado no viene abastanado le damos gracias a dios por estar aquí y gracias por grabar mis videos ¿te sentís bien? ¿estás conmigo o no? yo creo el lancha no es muy seguro es un barco es que el lancha es bien divertido ya vas a ver el lancha que te vamos a llevar así mira brinca la lancha y quedas en el aire para no hacer grito que vas a pegar que vas a ver va a ser palido que vas a pegar es que no 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 la lancha no no bueno no 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 pero nuevamente estaba muy agradecido con toda la afición los jugadores todos los pueblos y el 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 es que este peso que ya tenía más sazón de los órganos y los otros los tenían muy tiernitos él lo puede hacer para acá él lo decide más rápido es que soy de las marcas fiasas vaya de las marcas fiasas es que todavía salía fiel los delfinos y hoy ya no pero vean que lo que digo yo que dice que es una tristeza y se va a morir que no va a conocer las caricias de una mujer y es lamentable lo que es no ha pegado hijos ya en este tiempo para pegar a los hijos ya está terminado pero se rebuca los pies pero yo lo he inventado y vos esperamos solicitud que te hablen a vos pues aquí nos estamos comiendo por el coste hoy se va a hacer recuerdos hoy ya va a tener fuerza ya ya estás hablando más fuerte ya está hablando más fuerte ya está haciendo la bomba ya está haciendo la bomba ya va a salir este diablo más arriba más arriba más arriba más arriba ya no te vas a tener en el box mira te digo una cosa yo te apoyo siempre te tengo un cariño siempre en la casa mía le damos comida los caminos de ropa que anda que le damos para que le damos que le damos un dólar para que le damos barrera pero deberías seguir poniendo tu mente en tu vida hay un suscriptor que es originario de Houston ahorita está hablando conmigo y ya he visto el video que lo traía a la playa dice que le tiene un gran aprecio él va a venir a El Salvador y si vos ya no tomás él te va a ayudar en algo y es un gran amigo saludo para don Carlos hasta Houston les digo que este es una una vejiga de estar aquí pues y junto con este con este galán nos despedimos de este video gracias Matías por grabarlo bendiciones saludos